¡Era tenemos a la querendona amiga mía, Charity! ¡Hola! Yo tengo que preguntarte, ¿qué tú haces para mantenerte? Porque cuidado, ¿verdad? Que a uno le da trabajo en mantener una figura. ¡Ay, Dios! Te ves preciosa. ¿Qué tú haces para mantenerte así? Bueno, ¿qué tú me estás diciendo, vieja? ¡No! ¡No! Que te ves bien. Te digo algo, Raymond. Bueno, será como la actitud de la vida. Yo desde los 14 años estoy en un gimnasio, que nunca he parado en un gimnasio. ¿Desde los 14 años? Desde los 14 años empecé. ¿Y no has parado? Nunca en mi vida. Y me dice que cualquiera se ha parado al lado tú y sale muerto. Porque tú sigues, eres bien, bien eléctrica en el gimnasio. Muy eléctrica, muy eléctrica. Una cosa, el que ve una bicicleta corriendo a mí dice, esta mujer es loca. Porque es una cosa, es una velocidad, es una cosa que yo llevo, porque lo he hecho siempre. Si a una persona, en mi tiempo, empiezo un gimnasio y acaba muerto ese mismo día. Pero yo lo hago toda la vida. ¿Y qué te gusta más? ¿Y me gusta más? ¿Correr o bicicleta? No, caminar rápido, la corredera no me gusta tanto. Sí, pues uno se lastima mucho. Sí, pero camino, hago muchas pesas, hago muchos cuentos. Estoy como mi hora y media, así que... ¿Hora y media? Porque estoy hablando de que eso es una de las cosas físicas, pero hay muchas otras cosas que la gente ve. Lo que tú ves también son otras cosas. Es como el corazón, el alma, la alegría. Es tu forma de ser. Exactamente. Por eso es que te ves tan bien. Eso, entonces la gente no se fija. Oye, y llegó aquí anoche a ensayar con nosotros y llegó esta mañana, bueno, esta tardecita y dijo, vamos a ensayar nuevamente y con todo el libreto de memoria, no falla ni una línea. No, tengo una memoria increíble. Y tú eres buena para la comedia. Siempre me encantó. Es que era uno de los dones que Dios me ha dado más, más fuertecito en mi vida, yo creo que la comedia. Y te hemos visto bien activa en el teatro ahora. Ay, qué bueno. Tenemos una ilusión. Van a vernos, ¿verdad? Hay que vernos, caramba, en el chismá. Ya tú estabas ahí con Iris, con Alessandra, Iris Chacón, Alessandra Fuentes. Nos queda una función en Caguas, la del 16 que se acaba de abrir. Esta es la última función que tenemos ya. Está todo lleno. El 16 de septiembre, que es domingo, a las 4 de la tarde. Arranquen para allá porque esta es la última función. Y ya el teatro de Caguas está precioso, arreglado. Bellísimo, es una cosa hermosa. Mira, yo y sus amigos han hecho tremendo trabajo ahí, así que felicidades. Una belleza, de verdad. Bueno, cuéntame, cuéntame. Cuéntame. ¿Es cierto que...? El chisme, señores. Sí, porque, ok, pues el título es En Chismá. En Chismá, en Chismá. ¿Hay un chisme de verdad o chisme que me pueda adelantar? Bueno, se está cumpliendo con... Yo creo que esto, en el fondo, en el fondo, como que el pueblo lo desea mucho tiempo. Ajá. Como que hiciéramos algunas cosas así juntas. Y esta es una ocasión, invento de Alessandra. Digo, Alessandra, ¿cómo? Vamos a hacerlo. Pero yo creo que la gente va a gustar mucho porque la idea es que se diviertan, que se entretenga el público, que se rían y se van a reír mucho. O sea, que si hay un chisme, nos vamos a enterar allí en el teatro. Sí, claro. Y hay una guerra de Coulan, me imagino. Bueno, no. Ella tiene... Sí, sí. El Coulan de... Esa nunca fue mi... Somos los tú y yo pegados. Mi fuerte. Nunca fue mi fuerte, pero tú sabes, pero va a estar muy bueno, va a estar muy bueno. Qué bueno. Ahí Raymond sí. Qué bueno. De verdad es que me alegro un montón. En la otra obra que hicimos, que el público respaldó de una forma, fue algo que pareció una cosa como que Dios decía, decíamos tal función, se ha llenado. Era como que cuando Dios bendice todo. Y el pueblo que quería verlo y disfrutar, con miranditas, tanta gente linda. Y ahora esta, pues va en ese camino igual. Cada vez que se hace una función, ya se empieza a llenar. Y queremos agradecerlo a Dios primero y también a nuestro público de Puerto Rico. Además de Caguas, van para Mayagüez también. Tenemos Mayagüez también. También Ponce. Hay varios lugares que vamos a estar. Pero este es el primero. Aparte de que este teatro está impresionante. Llegar ahí es como un sueño. Es una cosa. ¿Verdad que te lo encuentro lindo? Me encanta el teatro de ahí. Y ahora, mirad, lo han terminado maravilloso. Sí, precioso. Precioso. De verdad que te respetamos, te admiramos un montón. Eres una persona muy profesional y dedicada. Por eso, tantos años trabajando sin fallarle a tu pueblo, a tu gente. Te admiramos un montón. Y eso va a ser un exitazo. Gracias. Un exitazo. Esta oportunidad que me das de estar aquí contigo. Siempre. Esta es tu casa. Y poder decir al público, invitar a nuestro público a esta obra en Chismá. Que le va a gustar muchísimo. Con gente maravillosa. Y también te quiero felicitar un ratito por aquellas cosas tan bellas que hiciste con el cáncer. De verdad. Siempre. Felicidades. Porque tanta gente necesitaba eso, Raymond. Qué bueno. Gracias. De verdad, gracias a ti por todo lo que hiciste por nuestro pueblo. Vamos a darle un abrazo bien rico y seguir con el programa. Muchas gracias. Te quiero, Raymond. Están en Chismá, no se lo pueden perder.